A ver, música muchachos Dice, cuánto estabas y me amabas Y me querías y me adorabas Esta vida servía a cerezas con crema y borra No te fuiste, me dejaste, me olvidaste Y cambiaste, y la vida repentinamente Comió de sabor, sal y cebolla, sin sal y limón Todos mis cerezas en mi corazón Sigo aquí, exhalándote Añorándote, recordándote Discutir a mesa de cebolla Sin sal y limón Cuando te fuiste, me dejaste, me olvidaste Y me cambiaste, y la vida repentinamente Comió de sabor, sal y cebolla, sin sal y limón Todos mis cerezas en mi corazón Sigo aquí, exhalándote Añorándote, recordándote Y esta vida me sale a cebolla Sin sal y limón Sigo aquí, exhalándote Añorándote, recordándote Y esta vida me sale a cebolla Sin sal y limón Y esta vida me sale a cebolla Sin sal y limón Bueno, vamos a ver, aquí están las llaves Son unas llaves más viejas que yo, pero aquí están Ahí está el carro, el Chevy Bueno, pues gracias Ahí está Joan Sebastián ganando el primer lugar Me siento muy bien hermano Creo que el toro lo merece Creo que la afición merece un toro como ese Me tocó la fortuna de tenerlo en mi ganadería Estamos programando al toro para que deje muchas crías Lo estamos tratando de programar bien Para no abusar de él Ojalá que nos dure Es para ustedes y gracias por acompañarnos